Yo empecé de abajo, pa' hacer dinero, yo me vine pa'l gabacho No tener ni un peso así necesito Mi mente bien presente en tu pueblito, yo de rato me recalco Bueno amigos, dicho eso nos dirigimos a la ruleta Y como pueden ver está alguien aquí Pero antes de eso amigos lo que vamos a hacer Vamos a prepararnos para desconectar la internet Le vamos a dar doble vez al botón de PS Y nos vamos a ir a lo que sería red Y aquí amigos le vamos a dar doble vez rápidamente al botón de PS Y nos manda al juego Bueno amigos, en el video que subí anteriormente Muchos me decían, pelón que si cierro aplicación En vez de desconectarme del internet Aquí, bueno si cierro la aplicación amigos pongan atención Si cierro la aplicación el juego les va a contar como que le dieron la ruleta Si les cae lo que les caiga en esa vez En vez de hacer lo que les digo Les va a dar ese premio Y tendrán que esperar un día La semana pasada no subí el video del automóvil Por lo mismo de que quería asegurarme De que esa teoría funcionara Bueno, lo que hice Fue de que yo cerraba mi aplicación Y por tres veces que lo hice Pues que fueron tres días El juego Si me caía en ropa, RP, dinero, lo que sea Eso fue lo que me gané Por eso no pude subir el video de la semana pasada Bueno con eso dicho amigos Recuerden vamos a hacer doble vez al botón de PS No vamos a ir aquí Para crear un shortcut Para regresarnos Para podernos desconectar de la internet No cerra la aplicación Si no desconectarnos de la internet Bueno, estando aquí amigos Metemos aquí Y le vamos a dar a la ruleta Así amigos, rápidamente Bueno amigos, como vieron No me lo gané en la última tirada Pero una cosa que les voy a recomendar amigos Hagan esto de prepararnos E irnos a la internet aquí amigos Para desconectarnos Háganlo antes De que le den vuelta a la ruleta Si quieren hacerlo Mientras la ruleta da vuelta No lo hagan amigos Porque pueda que No les dé suficiente tiempo Para hacer todo esto Ok Bueno, vamos a intentarlo otra vez de nuevo Bueno amigos Aquí como pudieron ver No me lo gané en la última vuelta Que le di a la ruleta Aquí vamos a intentarlo de nuevo A ver como van a estar Recuerden amigos Que entre más carros tengan Que se hayan ganado del casino Menos posibilidades tendrán de ganárselo Y ahí amigos Nos hemos ganado el carro Así que tengan eso en cuenta amigos De que entre más carros se ganen Menos posibilidades tendrán de ganarse el carro Por eso les recomiendo este método De poderse desconectar de la internet Gracias por ver el video 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 Bueno amigos Espero que les haya gustado este video Amigos y le ayudo de alguna manera Dejen un like Suscribanse en el canal Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video